El tema de la subida o bajada de impuestos es un elemento fundamental a la hora de hablar de propuestas electorales. La verdad es que hoy mismo ha sido el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, quien ha anunciado una gran revolución fiscal con una bajada masiva y generalizada de impuestos por un valor de 16.100 millones de euros. La revolución fiscal incluye, entre otras medidas, una rebaja del IRPF de 4.000 millones más. El PP lo ha explicado con un vídeo en el que dicen llevaremos a cabo una revolución fiscal para que haya menos impuestos y más dinero en el bolsillo de los españoles. Mi segundo compromiso era liderar una revolución fiscal. Bajando el impuesto de renta de sociedades, suprimiendo el impuesto sobre el patrimonio y el de donaciones. Y el de sucesiones, ¿por qué hay que pagar dos veces por lo mismo? ¿Por qué hay miles de españoles que no pueden recibir la casa de sus padres? ¿Por qué haya impuestos confiscatorios, decimonónicos en el caso del patrimonio? Supresión a nivel estatal. La posición del Partido Popular es la supresión de los impuestos al ahorro. Y ampliar la tarifa plana para autónomos a dos años. Porque bajar impuestos y flexibilizar la economía es querer que los políticos mandemos menos y la gente mande más. Comenzando por el destino que quiere dar a los frutos de su propio trabajo. Bueno, el tema de la presión fiscal, promesas, subidas, bajas de impuestos. ¿Algún comentario al respecto? Si nos fijamos en Andalucía, confiamos en que Pablo Casado... Está cumpliendo. Efectivamente. Juan Manuel Moreno. Que Juan Manuel Moreno está cumpliendo y que Pablo Casado lo pueda hacer. Pero claro, tenemos que situarnos en España y tenemos que situarnos en la España actual. Y después de nueve meses de desgobierno de Sánchez y sus amiguetes. Entonces, si Sánchez nos va a dejar un déficit de 25.000 millones de euros, pues veo yo casi imposible que de la noche a la mañana Pablo Casado pueda bajar los impuestos por valor de 16.000 millones de euros, como ha dicho hoy en siglo XXI. Es algo complicado. Yo creo que, si es verdad que tienen que hablar de bajadas de impuestos, pero lo primero que hay que hacer es reconducir la economía para poder llevar a cabo esa bajada de impuestos. Porque si no, al final nos están engañando a los españoles. Están engañando hasta a su propio votante. Y no les va a quedar otra que hacer un rajoy. Es decir, vamos a preparar el terreno porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Y si hay bajada de impuestos, será a final de la legislatura si realmente la legislatura dura cuatro años. Porque de lo contrario, yo no veo que pueda haber una bajada de impuestos. Es decir, entramos a la tremenda, sí, muy bien. Empezamos a quitar empresas públicas, instituciones, organismos, subvenciones y demás que no sirvan, que no vayan a ningún lado. Que estén simplemente azuzando a según qué grupos políticos que van contra los principios constitucionales de España. Vale, bien. Pero eso lleva un tiempo, eso no es de hoy para mañana. Eso no es de hoy para mañana. Entonces, ojo al hacer la campaña en base a la bajada de impuestos, que algunos se puede llevar un fiasco. Pero fíjate, yo creo que no solo en eso, con el tema económico, que sin duda es una de las grandes bazas a la hora de inclinar la balanza electoral hacia un partido o hacia otro. A mí hay una cosa que me preocupa y me descorazona bastante. Ya sabemos que en las elecciones o en las campañas todos los partidos políticos te prometen el oro y el moro y al final no es ni una cosa ni la otra. Pero fíjate, yo estos días también he estado leyendo, como todos, la propuesta de Izquierda Unida y de Podemos, que no se han quedado satisfechos con subir el salario mínimo interprofesional a 900 y pico euros, sino que ahora que lo quieren subir a 1.200. Entonces, claro, y luego creo que la universidad gratis y tal. Entonces, yo lo veo, digo, vamos a ver, cuidado con los trileros, de cualquier signo, ¿no? Vamos a ver, si realmente, si llegara Podemos a gobernar este país con Izquierda Unida y automáticamente subieran el salario mínimo a 1.200 euros y las cosas salieran bien, significaría que efectivamente durante décadas la banca, las empresas, los gobiernos nos han estado robando. Ahora, yo creo que pensar esto denota bastante ingenuidad. Cuidado, no que los bancos nos roben, que ahí puedo estar de acuerdo, o los gobiernos, pero que yo pueda llegar al gobierno y automáticamente subir los salarios a 1.200 euros sin que haya ninguna consecuencia negativa para la ciudadanía. Entonces, cuidado con los regalos, ¿no? Entonces, hombre, seamos todos, y ahí debo decir que creo que la izquierda en esto cae más que los partidos de derecha, bueno, pues porque estamos viendo economistas que, la gente tiene la percepción de que es verdad que cuando ha gobernado el Partido Popular, las cosas a nivel económico parecían que iban razonablemente bien, y ahora estamos viendo al señor Sánchez dilapidar y aumentar el gasto de lo poquito que se había ahorrado en anteriores gobiernos, un tanto más eficaces a nivel económico, con sus famosos viernes sociales. Oiga, si está muy bien, si a mí, por supuesto, y me encantaría prometerle, si yo fuera político, un piso en la playa a todo el mundo, bueno, pero hombre, pues que no puede ser, entonces, a mí me sorprende, sinceramente, la ingenuidad de muchos votantes que se creen todo lo que les están proponiendo, cuando habría que ser un poquito más cautos. Le funciona, te voy a dar otro dato de la encuesta del CIS. La encuesta del CIS dice que un 6% de las personas mayores que se sienten conservadoras van a votar socialista. Un 6%, si nos atenemos a los datos, estamos hablando de 480.000 personas, que si le aplicamos el margen de error estaremos en unas 260.000 personas, que van a votar a Pedro Sánchez sintiéndose conservadores y que han votado anteriormente al Partido Popular. Por sus propuestas. No, no, porque les ha subido las pensiones. Ah, bueno, claro. Porque les ha subido las pensiones. Pensiones que congeló Zapatero, pensiones que mantuvo una subida, sí que es verdad que ridícula, pero es la que se podía en aquellos momentos, el Partido Popular, pensiones que estaba presupuestado en los presupuestos, valga la redundancia, del Partido Popular del año 18, la subida, subida que hace Pedro Sánchez amparada en los presupuestos generales del Estado y se la autoatribuye a él mismo. Pues fíjate hasta dónde llega el punto. Sí, sí, sí. 260.000 mayores conservadores y que han votado anteriormente al Partido Popular van a inclinar su voto a Pedro Sánchez. Es que hay un engaño muy grande. Y ojo, que si esto se produce en zonas rurales y en comunidades autónomas pequeñas, estamos hablando que puede bascular el voto. Sí, pero fíjate, además es que, o sea, esto es lo que, bueno, lo que se llama comprar el voto. Sí, claro, efectivamente. El otro día estuve, hace unos días, en una ciudad castellano-leonesa, una capital de provincia, y vi que en una de las calles principales la estaban asfaltando. Yo recuerdo esa calle, estaba estupendamente bien. Y yo hago un amigo de esa ciudad, que oye, ¿y esto? Dice, no, bueno, es que son elecciones, ¿no? Entonces, claro, pero yo me planteo y digo, vamos a ver, si el consistorio de esta capital de provincia de Castilla y León le importa, o sea, realmente le importa un pimiento a los ciudadanos. Lo que quiere es que se vea que en la principal calle de la ciudad hay obras. Aunque dos calles más allá haya baches y tal, bueno, pero como eso no se ve, si yo hago obras ahí, no se ve tanto, pero si las hago aquí en medio y veo... Entonces, a mí ese gobernar sencillamente para comprar el voto de los ciudadanos, y además en este caso el alcalde era del Partido Popular, no del PSOE, me parece lamentable, o sea, quiero decir, es una manipulación y una utilización... Pero lo hacen todos, eso es exacto. Claro que lo hacen todos, eso es lamentable. Sí, hasta mi pueblo, de 1.500 habitantes, han reformado el ayuntamiento y han estirado el chicle para estrenarlo en estos días. Lo hacen todos y además en un proceso electoral que va a ser doble, es decir, las generales que tenemos ahora y dentro de dos meses tendremos las municipales. Y se sirven de que las municipales y las locales son más tardes para poner ahora encima de la mesa sus hitos y que beneficie en las nacionales. Sí, pero bueno, cualquier día la Junta Electoral lo prohibirá también, porque como ahora están con el tema de que según qué cosas no se pueden hacer, en campaña o pre-campaña. Lo mismo el Consejo de Ministros, podemos coincidir en que utilizar el Consejo de Ministros para hacer propaganda electoral, no, pero el gobierno que esté en función este tendrá que seguir legislando, ¿no? Sí, sí, sin duda. O sea, que me habrá que dar un cuidado. Me consta que alguna Junta Electoral, algún ayuntamiento, algún alcalde, alcaldesa, le han dicho no publique usted por Twitter las cosas de gestión del ayuntamiento, que está usted haciendo publicidad, si estoy publicando el horario de apertura del comedor del Centro Social, o sea, ¿sabes? Que también se va a poner las manos esto, ¿eh? No, no, sin duda. En cualquier caso, lo que deberíamos de ser conscientes todos los ciudadanos de este país, todos los ciudadanos de este país, es que la gestión del dinero público debe ser absolutamente intachable, en cualquier estamento, en el municipal, en las diputaciones, en el gobierno central, etcétera, etcétera. Y entonces, eso tenemos que ser conscientes cada uno de nosotros. Y lo que sí es cierto es algo que se nos viene encima, y que están dando permanentemente fogonazos informativos y llamadas de atención todas las instituciones económicas, la ralentización de la economía. Pero a nivel europeo, que es decir, Alemania se está pagando, el FMI está diciéndonos que nuestro aumento, que nuestro PIB va a bajar en este año, etcétera. Entonces, yo creo que el gobierno que salga de estas elecciones tiene que ser muy consciente de que la situación económica puede ser algo distinta, no muy distinta, pero algo distinta a la que se está viviendo, y no debería de gestionar con la alegría de enviar el mensaje de que todo vale y de que todo se puede pagar. Y pongo un ejemplo que ha sucedido recientemente y que a mí me ha dejado sorprendido. Yo decir, Finlandia, un país, yo no sé si debe tener 9 millones de habitantes, 8 o 9 millones de habitantes, y una de las, lo han denominado el país más feliz del mundo, por una serie de variables y tal, la 1. Finlandia hace menos de dos meses ha retirado el ingreso básico universal porque era insostenible, porque era insostenible, y no solamente insostenible, sino que no tenía ninguna utilidad, que es decir, que veían que no tenían ningún retorno como ellos habían pensado. Entonces, quiero decir, los postulados de Podemos, los cuentos económicos que hace Podemos son, no solamente son insostenibles, sino que son absolutamente peligrosos, de verdad. Son como los vídeos de estos de la youtuber Ada Colau, que parece que está hablando a, pues no sé, a electores de primaria que habría que decirle, bueno, que los niños de 10 años no votan, porque quiero decir esa forma de hablar y tal. Lo que decías del país más feliz del mundo de Finlandia, bueno, sí, pero luego en verano anda que vienen aquí todos a por el solecito y el jamón. Lo decíamos aquí, lo decíamos aquí en su momento. Y algo más del solecito. Luego vienen aquí todos corriendo. En todo caso, yo creo que Andalucía, lo habíais comentado de pasada, puede ser un espejo, en cuanto a política económica, política fiscal, un espejo de lo que suceda en España si Partido Popular, Ciudadanos y Vox llegan al gobierno. Si gana ese triunfo, está claro. Quiero decir que podemos trasladar lo que están haciendo Andalucía, que yo creo que es una labor bastante positiva, bien es cierto que no era muy difícil después de cómo había dejado el PSOE de destrozada esa comunidad autónoma, pero yo creo que hay que ser prudentes, y creo que en esto estamos de acuerdo por lo que habéis dicho. Está muy bien salir en mítines ante los ciudadanos y ante los medios de comunicación a anunciar que vas a bajar todos los impuestos o si no la mayoría de ellos, pero a mí me encantaría preguntarle al señor Casado, en este caso, qué va a hacer si bajamos, si tiene esa idea de bajar todos los impuestos, qué va a hacer con las pensiones y cómo va a mantener lo que conocemos como estado del bienestar. Yo creo que tiene que haber un término medio entre lo que proponen partidos como Podemos o como el Partido Socialista y entre también este especie de populismo fiscal que nos plantea el señor Casado. Yo creo que para atacar bien el tema de las pensiones debe ser una cosa de Estado, no de un partido político, pero claro, una de las cosas más importantes sería sacar de la cuenta de las pensiones todo aquello que no vaya a pensiones, es decir, pensiones de viudedad, a lo mejor tenemos que pensar que tienen que ir por otro ministerio, es decir, por ejemplo, las cuotas de las mutuas de los funcionarios, pues oye, tenemos ya una seguridad social que les cubre, no necesitamos que tengan dos seguridades sociales, a lo mejor tiene que depender del ministerio para el que trabaja, yo creo que por ahí podríamos empezar a trabajar con el tema de las pensiones, pero tiene que ser, ojo, esto tiene que ser como la educación y la sanidad, tiene que ser Estado y tienen que estar todos de acuerdo. ¿Y sabes por dónde también? Fíjate, vamos a ver, lo hablaba recientemente con un directivo de una compañía importante que se tiene que presentar a numerosos concursos en distintas comunidades autónomas para su empresa, y entonces dice, mira, el grado de... mamoneo, por llamarlo, que hay, me decía, en Andalucía, y sobre todo en Cataluña, es brutal. Entonces, sociedades que se crean, sociedades públicas, porque el hermano del concejal de no sé qué, y entonces le crean una empresa con un presupuesto de 3 millones de euros donde hay 20 personas trabajando, ¿y qué hacen? Pues, bueno, pues hacen cosas, ¿no? Entonces, ocurre una cosa en España. Yo creo que hay políticos que se han aprovechado de la buena fe de los españoles o de muchas personas y han empezado a crear todo tipo de instituciones regadas con dinero público, que es el dinero de todos, porque parece que ese dinero no se acaba. Y entonces, se han creado todo tipo... Y fíjate, a mí me daba la atención, por ejemplo, aquí en Madrid, donde yo vivo, es lo que conozco más, el Ayuntamiento de Madrid, que hace yo creo que unos años un ayuntamiento era una institución para tener las calles ordenadas y el servicio de recogida de basura, tal. Ahora tiene servicios sociales, aulas de atención al no sé cuántos, no sé qué, no sé... Que a la vez se solapa con lo de la comunidad autónoma y con lo del Estado y con lo de la ONG, que por otro lado recibe también una subvención pública, con lo cual al final tienes cinco instituciones haciendo algo muy similar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo creo que nos hemos acostumbrado a esto y no concebimos que en España podríamos vivir con una estructura infinitamente más pequeña, infinitamente más pequeña, sin necesidad de tanto estamento, municipio, diputación, comunidad autónoma, gobierno nacional, Europa... Porque, oye, eso cuesta. Pero fíjate, a mí me hace mucha gracia cuando dicen sanidad pública y gratuita. Bueno, no, vamos a ver. La sanidad pública no es gratuita. La educación pública no es gratuita. Las farolas de la calle no son gratuitas. Usted está pagando por anticipado. Entonces, por supuesto, oye, educación pública y sanidad pública de calidad para todos. Bien, pero no repitamos el mantra de que es gratis, porque las cosas que no son gratis. La pagamos entre todos, pero yo creo que el Estado en España es un Estado excesivamente voluminoso, excesivamente complicado, es complejísimo. En una sociedad que también no es muy compleja, pero es tan poderoso que quiere decir que... La han hecho compleja, la han hecho compleja. Pero de esa sociedad, de esa sociedad, digamos un poco, de los estamentos políticos, viven centenares, si no de personas. Es decir, de todos los parlamentos hay montones de diputados, hay montones de asesores, hay montones de... que viven de ello. Pero al margen de eso, yo creo, y voy a poner, si me permites, Javier, un ejemplo. Es decir, el Estado tiene que estar fundamentalmente para destinar sus recursos tratados intachablemente a los más necesitados en todos los sentidos. Yo he vivido esta mañana un ejemplo. Yo tengo un conocido que el hombre tiene una situación, es una persona límite y que por las circunstancias de la crisis, sobre todo, vive en la calle, le tutelamos, le cuidamos, le ayudamos, una serie de conocidos y amigos y tal. Bueno, pues este hombre vive realmente de lo que sería antiguamente la caridad, pero hoy es, digamos, un poco las instituciones sociales. Esta mañana, vamos, ayer, perdona, recibía por parte, que hay que halagar eso, que también tengamos, que pongamos en valor las cosas que ha sido en este Estado. Bueno, de la Diputación, no sé si era Diputación, o del Ayuntamiento de Málaga, le daban por fin una ayuda de 432 euros, 432 euros durante un año. Ese dinero, que para nosotros puede ser insignificante, era el estar viviendo en, o en estar viviendo entre la calle y en una habitacióncita durante un año. Es decir, estar entre la serenidad y la tranquilidad de encarar su vida con cierta esperanza a la desesperación absoluta. Y eso el Estado, perdona, eso el Estado tenía que jerarquizarlo. Es decir, la gente que necesite fundamentalmente de la sanidad pública, que vayan a la corregir. Yo he tenido la suerte de tener durante todo el año un trabajo muy estable, he tenido muchos recursos, he trabajado muchísimo, pero he tenido unos retornos económicos muy interesantes. Y yo he intentado, a medida de mis posibilidades, dar a mi entorno familiar una sanidad privada para, pero conscientemente, lo hacía conscientemente, para, no me pongo como ejemplo, sino que habrá muchísima gente, pero me parece que hay que ser individualmente conscientes de que el Estado no se sostiene si todos le vamos a pedir. Pero fíjate una cosa, vamos a ver, yo creo que si tú ahora mismo preguntas por la calle la percepción, oiga, ¿usted cree que el Estado invierte lo suficiente en educación pública? No, 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 ni hablarte, no voy a decir que no. Estamos dejándonos. Bueno, pues las cifras, de la OCDE, dicen que el nivel de inversión de España por alumno está en la media alta. Y mucha gente piensa que la inversión en educación, entonces, cuando escuchamos a muchos políticos, hay que invertir más en educación, hay que invertir, hay que invertir, oiga, no, si no es una cuestión de inversión, si hay países de nuestro entorno de la OCDE donde hay una menor inversión en la educación pública y están obteniendo mejores resultados. Y segundo, por ejemplo, oiga, si a usted realmente lo que le preocupa es la inversión, pues entonces no entiendo esa gente que está, por ejemplo, absolutamente en contra de la educación concertada porque una plaza en la concertada le cuesta al Estado la mitad que una plaza en la pública. Y esto, que a muchos parece que les escama oírlo, lo que sí les gusta oírlo lo escuchan, lo que no les gusta oírlo no lo escuchan. Oiga, es que esto es así, es que hay colegios concertados donde la educación cuesta la mitad que en la pública. Entonces, ¿usted qué propone? ¿Suprimir la pública? Evidentemente no, pero sí decir la verdad y la verdad es que las iniciativas privadas de educación donde se atiende a chavales y donde los padres libremente porque les da la gana, porque lo tienen enfrente, porque les gusta el ideario, porque les cae bien el director o porque tiene un campo de fútbol de hierba, me da igual, por lo que sea, unos padres deciden llevar a su hijo a una escuela concertada, no deberían tener ese continuo machaque por parte de muchos partidos de izquierda y de ultraizquierda que quieren laminar absolutamente, por ejemplo, la educación privada en España. Tiene razón en cuanto a la educación pública y un hecho evidente de que están recibiendo recursos formidables es que hay colegios tan interesantes como el de Galapagar, por ejemplo, que tenemos un líder político que ha decidido cambiar su vida para llevar a sus hijos allí. Sí, claro, ha cogido un barrio pobre para educarlos en el comunismo, en el marxismo y en la otra izquierda. Claro, claro. El rico se lo puede pedir. Efectivamente. Bueno, poniendo un poco a lo que decía Alex, a ese debate de que actualmente en España padecemos un enorme gasto político, gasto superfluo, yo sí que he hecho en falta, ahora que estamos en precampaña y que estamos en vísperas de entrar a una campaña electoral, que los principales partidos políticos aborden este tema y nos digan si están a favor de lo que hemos dicho, de mantener entes poco menos que inoperativos como son las diputaciones, si mantener las duplicidades que existen en España, porque esto no es solo bajar impuestos. ¿Cuánto nos ahorraríamos? Vox le ha dicho y se le ha echado al cuello por el tema de las autoridades. Exactamente, el discurso de Vox de volver a un Estado unitario y suprimir las autonomías, yo creo que, bueno, cada uno puede pensar estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Yo creo que tampoco quieren ir al pie de la letra, yo creo que te hablan para según qué cosas. También, pero si somos realistas es un objetivo a muy largo plazo porque requiere de unas mayorías bastante importantes en las cortes que parece que Vox a día de hoy no va a poder conseguir. Yo creo que hay que hacer cosas y realizar propuestas como por ejemplo devolver competencias al Estado, como puede ser la educación o la sanidad, que son cosas más factibles. Muchos viven de eso, en la política autonómica y municipal. Mira los catalanes, por ejemplo, Cataluña. Cuando dices los catalanes te refieres a los dirigentes de Cataluña, ¿no? Ah, no, no, por aclarar. No, hombre, no, por favor. Me refiero a los dirigentes de Cataluña. Es que los catalanes son siete millones. Sí, pues todo mi disculpa para esos siete. Me refería concretamente a los que gobiernan. La verdad es que el tema del modelo territorial que se acaba de mencionar es siempre una piedra de toque y bastante discutible porque lógicamente tenemos un peso de estructura de Estado enorme debido a ese estado de las autonomías, desde dentro y aquí en Araquini se hacen bastante pocos. Desde las Cortes Franquistas no recordamos otro arequí político, ¿verdad que no? En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Es cierto, cuando dicen que Dios los cría y ellos se juntan porque resulta que Quim Torra ha salido en defensa de Pablo Iglesias porque le atacan desde las cloacas del Estado. La verdad es que tenemos algunos políticos que el tema de cloacas se maneja bastante bien. Pero bueno, y por cierto, hemos hablado de Semana Santa que ya está aquí mismo. Pausa y les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montif una experiencia única y diferente Basados en la gastronomía tradicional especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montif Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril en el Distrito Televisión Proyecciones de la Luz Oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación la Luz Oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España nación de naciones va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el mendacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y si les hace una crítica, pero pequeñita, aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. Con España cuesta todos los domingos de 10 a 12. Grandes traidores a España desenmascaran los judas que han cambiado nuestra historia para siempre. Se trata de fragmentos históricos que nos muestra diversos personajes que a lo largo del tiempo han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Ya saben que en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado una falsa leyenda negra y lo que es peor, hemos aceptado engaños de personajes que siendo los más míseros se presentan directamente como paladines de la libertad y el honor. Por eso es fundamental la lectura de este libro porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y estamos en puertas ya de la Semana Santa. Será este próximo fin de semana 12 y 13 de abril cuando en Brunete, en la localidad madrileña de Brunete veamos como toda la población se transforma y se convierte en un auténtico Jerusalén con la quinta representación de la pasión viviente El Nazareno Brunete a cargo de la Asociación Cultural El Nazareno. El estreno se llevará a cabo este viernes pasado mañana y se podrá volver a disfrutar de este evento el sábado. El año pasado debemos decirles que más de 1.500 personas asistieron a esta representación. En total son más de 150 los vecinos de la localidad los encargados de dar vida a estos protagonistas de la pasión y muerte de Jesucristo de manera totalmente altruista y vocacional todo ello en un marco incomparable como decían los antiguos cronistas en la Plaza Mayor de Brunete que gracias a las gradas con capacidad para un millón de espectadores un millar de espectadores ya me estaba ya pasando de aforo y a los extraordinarios decorados que se han instalado pues cambia totalmente su fisonomía durante unos días para hacer retroceder a los presentes 2.000 años atrás y recrear los días previos a la muerte de Jesucristo. Tenemos comunicación con el alcalde de Brunete don Borja Gutiérrez muy buenas noches muy buenas noches Javier bueno un año más enhorabuena por esa magnífica pasión cuéntenos cómo nació la iniciativa del Nazareno en Brunete bueno pues esta iniciativa nació hace aproximadamente 5 años cuando un director de teatro de la localidad pues me propuso hacer bueno este tipo de representación de la pasión de Cristo en un marco incomparable como decías que es la Plaza Mayor de Brunete y bueno pues la verdad que yo lógicamente pues bueno primero por mis creencias y segundo por lo que ellos suponían para la implementación del turismo y de los lazos de cercanía del municipio bueno pues lo vi con muy buenos ojos lo comentamos con el párroco de la localidad se vio también con buenos ojos y nos liamos la manta a la cabeza como se dice comúnmente y bueno pues ya son 5 años y cada año mejor y cada año mejor es impresionante alcalde como 150 vecinos se involucran el de la panadería el de la tienda el funcionario el policía todos durante todo el año están trabajando preparando planificando y estas semanas previas ensayando para este gran momento que es su representación de la pasión viviente de Brunete si la verdad es que a mi la verdad es que me genera un grandísimo orgullo como alcalde ver como los vecinos de cualquier ideología tipología emoción cualquier tipo de sensación pública que representen se unen con el único propósito de representar la pasión la última semana de la pasión de Cristo en un marco incomparable como es la Plaza Mayor con una grada para más de mil personas el sonido las luces el juego de luces el sonido directo porque todos los actores no están grabados hablan en directo y eso sin lugar a dudas es un valor de implementación que se corresponde además con la nueva repercusión turística que ha concedido la Comunidad de Madrid con las ocho semanas tantas vivientes entre ellas la de Brunete que es la más joven vamos a decirlo así y bueno pues la verdad es que nos sentimos muy orgullosos y entre otras cosas por ser la pasión viviente de la zona oeste la única pasión viviente que hay en la zona oeste de la Comunidad de Madrid Efectivamente y como usted dice alcalde este año con esa apuesta de la Comunidad de Madrid de la ruta de las pasiones ocho localidades diferentes en todas ellas se celebra esta pasión viviente Sí, sí efectivamente siete podemos decirlo así es en el corredor de Lenares toda la zona de bueno corresponde a Vía Lejos Albanés Morata, Tacuña Colmena de Oreja Cinchón Sí, todos estos pueblos Valdilecha que bueno pues ya tienen una cierta idiosincrasia con las pasiones vivientes y Brunete que bueno pues somos más jóvenes más bisoños en ese sentido pero es cierto que tenemos un valor añadido que es el directo el emplazamiento la ilusión y todo eso lo ha valorado la Comunidad de Madrid de modo que podamos formar parte de esa ruta de las ocho pasiones vivientes de la comunidad que llevamos con mucho orgullo con mucha pasión valga la redundancia y sobre todo con muchísimo interés y emoción y sobre todo expectativa para que vengan muchos visitantes a disfrutar de lo que ya muchos brunetenses hemos disfrutado y que esperemos que sigan disfrutando los visitantes tanto de la Comunidad de Madrid como del resto de España No quiero desvelar alcalde ningún secreto de esta pasión viviente de Brunete pero sí me gustaría adelantar que en un momento determinado todos los actores que están sobre la plaza se detienen se quedan congelados y sobre la fachada de esa maravillosa iglesia que ustedes tienen se proyecta la imagen de un cuadro clásico y si uno mira el cuadro y mira la plaza con los actores reales de carne y hueso parados es exactamente la misma escena Así es es uno de los momentos mágicos por decirlo de alguna manera muy simbólica de la pasión viviente de Brunete ese momento en el que todos nos quedamos inertes no solamente los actores sino también los espectadores y que corresponde literalmente con uno de los cuadros más emblemáticos de la pasión de Cristo yo creo que eso no puede pasar desapercibido para los ojos de los visitantes turistas e incluso de los propios interesados como vecinos del municipio yo animo a la gente a que disfrute de esos momentos mágicos más o menos o más allá de las creencias particulares de cada uno pero sin lugar a dudas formará parte de un momento emblemático que no podrán pasar o no podrá pasar desapercibido en sus vidas Tenemos que desearle mucha suerte a todo el pueblo de Brunete para este fin de semana para este viernes y para este sábado y que el tiempo les acompañe porque el año pasado tuvieron un día de lluvias que parecía el diluvio universal y otro día de viento y frío que parecía el armagedón Bueno, sí, efectivamente se trató de luchar contra las inclemencias esto como la armada invencible tratamos de luchar contra las inclemencias se pudo un rato un tiempo pero no todo el tiempo lamentablemente bueno, pues estamos a la imponderable hay un imponderable que es el tiempo porque esto es lógicamente al aire libre y el imponderable del tiempo más allá de la ilusión de cada uno o del empecinamiento existe el tiempo y bueno, pues esperamos que este año por pares que las previsiones son benévolas con nuestra representación y esperamos y deseamos que todo surja o se desarrolle con total normalidad Todo nuestro ánimo para el pueblo brunete Por cierto, señor alcalde mañana es el último día que ejerce como presidente el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido y tengo entendido que justamente para despedirse de su presidencia ha sido brunete el pueblo que ha escogido aceptando su invitación a comer hoy con él y con toda la gente que promueve la garbancera madrileña un montón de municipios de toda su zona que han recuperado el garbancera autóctono de Madrid ¿es así? Bueno, pues efectivamente así ha sido hoy el presidente de la Comunidad de Madrid ha realizado su último acto como presidente en brunete comiendo con 14 alcaldes de la garbancera madrileña nos sentimos muy agradecidos muy honrados le queremos dar las gracias por todo el apoyo el empecinamiento en el desarrollo del producto autóctono de la comarca del suroeste de Madrid y teníamos el deber y la obligación de agradecérselo de alguna manera le hemos dado un reconocimiento y bueno pues ha surgido justo el momento en el que él dejaba la presidencia y queremos desde aquí darle un gracias en mayúscula de parte de los 14 municipios que integramos la garbancera madrileña más allá de las ideologías políticas esta es una lección del municipalismo es una lección que concedemos todos los alcaldes que conformamos la garbancera madrileña y que sin lugar a dudas abraza el espíritu municipalista que ha llevado a cabo durante esta legislatura de la Comunidad de Madrid perdón alcalde pero ha sido mencionar garbanzo y don Luis Magán me ha pedido la palabra don Luis adelante oye Brunete es un municipio que no para de hacer cosas que no para ir de hacer tremendamente cosas tremendamente interesantes oye ¿vas a dejarte algo para tu próximo mandato? ¿el qué? perdón Luis digo que si vas a dejarte alguna actividad que no para de hacer actividades interesantísimas para tu próximo mandato bueno pues creo haber entendido porque lo oigo lo oigo de lejos pero creo haber entendido si dejamos alguna actividad para el próximo mandato exacto bueno tenemos algunas tenemos algunas cosas que se han quedado en fase de ejecución que sin lugar a dudas hay que culminarlas y tenemos principalmente el proyecto de protagonismo inmediato de Brunete como eje transversal de desarrollo de la zona suroeste es muy ambicioso estamos en ello creo que en estos momentos podemos considerarnos como cabecera del suroeste y vamos a intentar que así sea en los próximos años este es nuestro empecinamiento el mío como alcalde y el de mi equipo de gobierno y bueno pues la verdad es que trataré de que nada se nos escape de modo que podamos seguir siendo protagonistas en la vida cotidiana de la Comunidad de Madrid bueno espero que se escuche bien porque Alex Navajas también quiere decir algo alcalde Alex Borja buenas tardes oye simplemente desde el aprecio como has hablado del presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Ángel Garrido no escucho bien y las ¿me oyes? creo que tenemos problemas de sonido ¿me oyes? si me oyes Borja si me lo pueden transmitir si a ver ¿qué es respecto al tema de Ángel Garrido? parece que no bueno yo creo que lo vamos a dejar don Borja Gutiérrez alcalde de Brunete parece que tenemos alguna dificultad para dar paso en esta llamada telefónica a otros micrófonos pero bueno creo que Alex quería comentar simplemente nada simplemente para el señor Ángel Garrido que se va a Bruselas que se lleve tanta paz como deja bueno uno de los un infausto presidente de la Comunidad de Madrid dale a impresión de que los micrófonos no querían escuchar maldades está claro está claro esto era pero finalmente se ha solucionado era una llamada para felicitarle por sus iniciativas o sea que no haga caso oídos sordos a otro tipo de comentarios enhorabuena un abrazo un abrazo en cualquier caso a Elena Baja que es una buena gente buena persona igualmente hombre y que respeto profundamente su opinión el cariño personal por supuesto Borja el cariño personal ya sabes que está por encima pero bueno yo entiendo que tú hables bien de tu presidente y de tu partido pero vamos en fin que se lo dicho que se lleve tanta paz como deja aquí en Madrid bueno aquí opiniones cada uno enhorabuena por la recuperación del garbanzo autóctono madrileño por ese fantástico trabajo que se está haciendo con la garbanzera madrileña y mucha suerte con esa pasión de el nazareno de este fin de semana Borja Gutiérrez muchas gracias muy buenas noches muchas gracias buenas noches hasta luego buenas noches en fin tenemos más asuntos que abordar como les decíamos Quim Torra el presidente de la Generalitat de Cataluña ha salido rápidamente en defensa de Pablo Iglesias ante lo que considera ataques de las cloacas del Estado es lo que ha dicho expresando su solidaridad cuyo nombre ha sido como dice menospreciado por determinadas personas escuchen que no se ha ido a la gente pero ahora veíamos que Podemos y toda la nueva solidaridad también para las clavegueras de l'Estat putrefactes malbaratant y menos tenint el nombre del señor Pablo Iglesias al cual se le dio todo el respecte en este país por la seva lluita por el seu combat democrático es claro que sí pero después serán unos altres en el Parlamento de Cataluña entre Inés Arrimadas y Kim Torra ante las acusaciones de la líder de Ciudadanos acusando a Torra de haberse creado una guardia pretoriana no priorizan porque la protección de los catalanes no les interesa ¿qué les interesa a ustedes? su propia protección y la de los fugados de la justicia porque para eso mientras ustedes dan excusas de por qué no hay más agentes patrullando en muchos lugares de Cataluña resulta que ustedes se crean una guardia pretoriana propia al margen del área de escolta ¿qué pasa señor Torra que no se fía usted del área de escoltas de los Mossos? no es la institución más querida por los catalanes según usted a ver ¿qué barbaridad quieren cometer para que se tengan que hacer una guardia pretoriana propia elegida a dedo por afinidad ideológica? ¿cuándo decidió crearse este nuevo chiringuito señor Torra? cuando Trapero largó en el juicio y dijo que los Mossos estaban dispuestos a la detención de Puigdemont ¿qué quieren hacer? ¿premiar a Mossos independentistas mientras sancionan al Mossos que dijo que la república no existe? miren es una vergüenza que la república en contra de lo que ha dicho, la represión del Estado, y diferenciarse así de lo que él considera que está haciendo PP y Vox. Porque en aquest front comú necessitem el Partit Socialista. Clar que sí que necessitem el Partit Socialista. Prou repressió. Per portarnos a tots los tribunales del mundo, ya tenemos unos cuantos grupos en esta Cámara que nos presentarán a todas las carelles possibles. Pero el Partit Socialista ha de salir de aquí. Ha de salir de la repressión de una vez. Porque si no, tan es el PSOE como el PP. En fin, temas de Cataluña. No sé si requieren algún comentario. Bueno, la verdad es que resulta curioso que Torra defienda Pablo Manuel Iglesias. Bueno, curioso depende desde el punto que se mire, que se analice. Porque claro, hemos visto el fin de semana pasado como Iglesias en Cataluña decía que a él no le gusta vivir en un país en el que haya presos políticos. Y tiene razón, no vive en Venezuela, que es donde él ha contribuido a la generación y creación de presos políticos. Y estaba diciendo el hombre de los baches, que yo creo que él los tiene todos, estaba hablando del hecho de que se estaba haciendo una campaña sucia contra Pablo Iglesias. Y aquí nadie ha hecho una campaña sucia contra Pablo Manuel Iglesias. El único que ha hecho una campaña, el único que está metiendo cizaña en esa pre-campaña o en este lanzamiento suyo es el mismo Pablo Manuel Iglesias. Él ha ido a denunciar que le habían robado un móvil a uno de sus asesores hace unos días cuando eso ya estaba, ya estaba en la denuncia preliminar. Él ha montado un escándalo sobre una cámara en su chalet que le habían pinchado internet y demás. Y eso ya estaba desde el pasado mes de octubre, con lo cual este se está buscando cómo resurgir de sus cenizas cual avecenis. Lo que pasa es que ya no lo creen ni sus propias bases. Sus bases no creen. Sus cinco millones de votantes, como él arguía hace unos días delante de Ferreira, del presentador del programa El Rojo Vivo de la secta, ya ni lo cree. No creo yo que tenga más de un millón de votantes y lo llegue a tener. Es decir, claro, oiga, usted obtiene un crédito en condiciones ventajosas, lo obtiene de la caja de ingenieros, todos sabemos que la caja de ingenieros responde a un ideal de Esquerra Republicana de Cataluña y todos sabemos cuál es su posición. La dejó muy clara el día que se votó el artículo 155 en el Senado, que se puso del lado de los independentistas y secesionistas y se ha puesto de lado. Y en cuanto al tema de los continuos rifirrafes con ingresas arrimadas, al final es la única que hace oposición y que le dice las cosas como tiene que ser. Es lógico que él salga a pedir la ayuda de IZ y del Partido Socialista, porque IZ sirviendo de avanzadilla a Sánchez, pues ya ha pedido el indulto directamente y es más, ha llegado a afirmar que en el momento que haya sentencia, bueno, pues seguirán el camino del hijo de Puyol, serán indultados. Y algo que esta misma mañana reconocía el presidente del gobierno en otra entrevista, que él se pronunciará cuando le llegue el momento. Hay una cosa que llama la atención, los vídeos de Inés arrimadas en el Parlamento de Cataluña se vuelven virales, te llegan por grupos de WhatsApp y se suben a Twitter y tienen un montón de me gustas y tal. Por eso es una pena que Inés arrimadas se vaya de Barcelona y venga a Madrid. Pero bueno, en fin. Y es curioso que no hay vídeos virales de nadie del Partido Popular o de los Socialistas o de Podemos en Cataluña contra el señor Toro. No, no lo hay. O sea, no hay nada. Algún Alejandro Fernández hay que decir que ha tenido bastante éxito. Sí, pero años luz de arrimadas. Entonces, bueno, en fin. Yo creo que esto sería una cosa como para hacérselo... Yo creo que es porque es la que habla más claro, ¿no? Para hacérselo pensar, ¿no? Vamos a ver. No olvidemos una cosa del señor Toro y los separatistas. Viven en Disneylandia. Y les interesa seguir viviendo en Disneylandia. Entonces, vamos a ver. Hay un elemento que es vital en el separatismo, en el nacionalismo, que es el victimismo. Si yo no soy víctima, no genero empatía, con lo cual lo que estoy reclamando, pues pierde interés. Entonces, todo el lenguaje separatista es victimista. Hablan de represión, hablan de persecución, de falta de libertad, de presos políticos. Hay que crear ese ambiente enrarecido de persecución cuando... bueno, para alimentar esa bestia, ¿no? Y además es que parece que hay algunos, no solo en Cataluña, que les va muy bien vivir de... son los permanentemente represaliados, ¿no? O sea, estoy represaliado por algo, por algo. Por el machismo, por... no sé, por el heteropatriarcado, por el Estado, por lo que sea, ¿no? Entonces, es el papel del permanentemente represaliado que reclama para sí atención y subvención. Bueno, entonces, esto es lo que está pasando en Cataluña y en general, que yo creo que además es una muestra de una tremenda inmadurez emocional, porque en vez de, oye, pues llevar tu vida tranquilamente y, bueno, pues trabajar y hacer las cosas bien, no, pues vivo de papá Estado y vivo del lloriqueo y vivo de crear una fábula. Por eso digo lo de que el separatismo catalán vive en Disneylandia, porque es absolutamente falso y necesita crearse sus mitos. Yo creo que, bueno, de Torra hay poco que comentar. A mí me ha sonado a chiste un poco esa solidaridad que ha mostrado con Pablo Iglesias, porque Torra y toda la tropa de Torra son los antiguos dirigentes de la convergencia corrupta, que también han formado parte de ese establishment. Y aparte, Carlos, no olvides que Torra tiene sus propias cloacas de su Estado catalán, sus propias cloacas. Es decir, que ahora solidarizarse porque considera que el otro es atacado por las cloacas del Estado, lo único que trata es buscar un frente común contra el Estado español, pero él tiene sus propias cloacas. Exactamente, pero yo creo que de Torra poco hay que comentar porque no viene a sorprendernos. Yo me voy a centrar en esa invitación que ha hecho al Partido Socialista de Cataluña a formar parte de ese frente antirepresivo. A mí me preocupa lo que pueda hacer y la posición que pueda adaptar de ahora en adelante el Partido Socialista de Cataluña. Lo comentaba antes Francisco, hemos visto a Miquel Iceta hablando de indultos, a la delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, hablando de indultos. Iceta también hablando de que si en un futuro la independencia tenía el 60% de apoyo social, algo había que hacer para solventar ese tema. La vicepresidenta Calvo, hasta el presidente del gobierno. Pero fíjate, yo recuerdo una entrevista de Fernando Sabater que decía que el mayor cáncer que tiene el Partido Socialista es el PSC. El PSC, la verdad es que es un partido totalmente autónomo, el Partido Socialista no responde al Partido Socialista e históricamente ha actuado siempre como la comparsa del nacionalismo en Cataluña, como ese aliado, como el gobierno tripartito, con Esquerra Republicana y con Izquierda Unida. Y ese ejemplo de que son partidos totalmente distintos, yo siempre me acuerdo del año 2013, en las vísperas de la consulta ilegal del 9N de 2014, en una votación que llevó UPyD al Congreso, sobre, bueno, todos los partidos se tenían que posicionar sobre ese referéndum que la Unidad de España había que defenderla y todos los partidos tenían que defenderla. Y yo me acuerdo al Partido Socialista votando en contra a regañadientes y al Partido Socialista de Cataluña absteniéndose. O sea, ese es el fiel reflejo de que son dos partidos totalmente independientes y que cada uno va a lo suyo, y por eso me preocupa mucho la posición que puede adoptar el PSC a partir de ahora. El PSC, pero al final, todo el PSOE es un tumor en sí mismo. Yo no estoy de acuerdo con Alex, porque yo creo que Quintorra y su gobierno y los partidos independentistas no viven en Disneylandia, viven en Provocolandia. O sea, es la provocación permanente y total a todos los partidos constitucionalistas o al gobierno central. En este caso, Quintorra, que me parece que es un presidente zombi, puede llevar de su mano y con, digamos, un poco la tutela del señor Puigdemont desde Waterloo a su partido a la irrelevancia. Que es decir, volviendo al primer tema que hemos tratado de la tertulia de esta noche, las encuestas de Tezanos hablan de la subida brutal que tiene RC y de la casi desaparición o unos resultados absolutamente, abrumadoramente lamentables los que tiene el PDCAP. Y esto es el resultado de una gestión administrativa que es inexistente. Quiere decir, al margen de lo que bien decía Alex, digamos un poco de la viralidad de los vídeos de las respuestas de Arrimadas en el Parlamento, existe desde mi punto de vista y yo creo que desde el punto de vista generalizado de los ciudadanos españoles, una paralización absoluta de la gestión administrativa en Cataluña. Lo sorprendente y afortunadamente, gracias a Dios, estamos viviendo un momento muy dulce o dulce, no sé si muy dulce, pero dulce en la economía española que permite que haya un desentendimiento tan absolutamente inconcebible por parte de una administración que en definitiva es la administración del Estado en una parte de España. Porque es que lo único que hablan es permanentemente... Una administración que no está gestionando... Nada, nada. Que ha solicitado un nuevo crédito de 800 millones para poder responder... 8 o 8 mil. 850 millones para responder solamente a lo que es la subida de sueldo de los funcionarios que estaba comprometida y una paga extraordinaria que estaba pendiente. Es decir, se gasta todo el dinero de sus presupuestos en una serie de cosas, en fastos soberanistas, en embajadas en el extranjero, en promoción del idioma y en cosas por el estilo, en subvenciones a cosas extrañas y peregrinas y tiene una terrible crisis, pero terrible la sanidad en Cataluña está en un momento dramático en el que se están cerrando quirófanos, se están cerrando plantas enteras de hospitales, se está viendo una atención sanitaria nefasta y muy deficiente, hay problemas en la educación y tenemos saliendo eso a los bomberos, a los profesores, a los policías, saliendo en manifestación, diciendo, oiga, este gobierno, aparte de decirlo de la República, que no existe imbécil, está haciendo algo más y no están gestionando. Y esto lo están sufriendo los ciudadanos. Pero claro, pero con todos los medios de comunicación paniaguados, no olvidemos que TV3, estoy hablando de memoria, no recuerdo exactamente, pero creo que el presupuesto de TV3 es cuatro veces el de Telemadrid y el de Telemadrid ya es grandecito. Curiosamente, las dos televisiones autonómicas más caras de España, es decir, las que nos cuestan a todos los españoles, las más caras son TV3 y Euskal Televista, las de Cataluña y el País Vasco. Ahí no entramos, entonces, evidentemente, está ocurriendo... Son herramientas ideológicas, de adoctrinamiento. Hombre, claro. Ellos en principio los llaman herramientas de cohesión territorial, pero son de adoctrinamiento político. Hombre, totalmente, totalmente. Por eso, fíjate, cuando un simple mozo, con una frase, desmonta el discurso soberanista porque... Y al pobre mozo le quiere terminar la vida. Claro, porque le saca de ese Disneylandia al que hablaba, dice, la República no existe, idiota. O sea, abandona tu Matrix, despierta al mundo real, déjate de historias de represaliados y de oprimidos y de dictaduras y de presos políticos, sal de tu Matrix. Claro, y a ese van a por él absolutamente. Son 300, perdón, 307 millones. 300 millones. 300 millones, las televisiones y las radios de la... Bueno, un Matrix y un mundo irreal que se está poniendo sobre la mesa justamente estos días en el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo contra los procesados por intento de golpe de Estado. En unas sesiones en las que estamos oyendo barbaridades, como por ejemplo la que hemos oído hoy de un inspector de policía que reconocía como los mozos de escuadra, les espiaban, les seguían y reportaban sobre ellos, sobre los policías. Pausa y les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montif, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montif, ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 915102741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el mendacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de reforma. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Te han abandonado los bancos? ¿Tienes problemas financieros? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en solo 15 días. Y estamos muy pendientes de lo que va ocurriendo en este juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra los imputados por el intento de golpe de Estado en Cataluña. Hoy, un inspector de policía ha revelado que el 1 de octubre detectó en los alrededores de un colegio a dos Mossos de Escuadra que iban de paisano, con armas y con auriculares, con pinganillos, y que tras finalizar su intervención salieron rápidamente a perseguir a los antidisturbios en un coche a nombre del Departamento de Presidencia de la Generalitat. Estaban camuflados, llevaban medios de transmisión ocultos, y uno de ellos vimos que llevaba una defensa extensible en el bolsillo derecho, que sobresalía y se le veía. Asimismo, se le notaban las armas cortas que llevaban debajo de las chaquetas. ¿Y qué es lo que presenciaron ustedes? ¿Qué es lo que oyeron ustedes? Tenían una actitud expectante cuando llegaron nuestras unidades, porque todos estos hechos es cuando nuestra unidad acaba de llegar, unidad uniformada, es cuando los otros aparecen ellos. Vamos, que la policía no es tonta. El inspector del Cuerpo Nacional desplazado a Barcelona con el motivo del operativo ve a dos pájaros que se les ve el arma por debajo de la chaqueta, sabe que son Mossos, identifica la matrícula del coche y sabe que es de presidencia de la Generalitat. En fin, blanco y botella, ¿no? Blanco y botella, leche. Al final estamos viendo en estos últimos días, en las testificales, cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que estuvieron presentes durante esos tensos días en Barcelona, pues están desmontados todo el golpe de Estado, todo lo que argullieron Puigdemont y los suyos para llevar a cabo lo que vivimos durante el año pasado. Pero fíjate, es que es tan curioso, porque aquí las defensas están quedando, si me permiten una vulgaridad, con el culo al aire. Están quedando totalmente con el culo al aire y están intentando utilizar palabras complejas para los agentes de la Policía y la Guardia Civil con las cuales jugar y llevarlos o inducirlos a error. Pero claro, cuando llegan a los mandos, a los inspectores, a los oficiales, pues se les vuelve para atrás. Es más, comentaban algunos de ellos que han intentado camuflar urnas y demás en coches de empresas privadas, en coches de Coca-Cola y demás. O incluso, a mí, uno de los pasajes más chuscos para la defensa, ocurrió ayer, ¿no? Cuando estaba preguntando el abogado de Junquera, Van de Velde, y le dijo el responsable de la policía que estaba testificando en ese momento, dice, oiga, dice, no sé a qué viene a preguntar usted cuando usted estaba allí de intermediario en esa mesa, ¿no? No sabemos qué es usted aquí, si es juez, parte, implicado, testigo, o dónde debería estar, ¿no? Al final, obviamente, se va a demostrar que hubo rebelión, que hubo rebelión, además de malversación y demás, ¿no? Entonces, bueno... En el juicio lo que estamos constatando es lo que leímos, lo que oímos, y lo que probablemente muchos vienen en directo, que sucediera el 1 o 0. O sea, el 1 de octubre, perdón. 1 a 0, eso es lo que pasa. Y también aquello que nos temíamos, que fue actos no solamente de aprobación, sino de violencia, de encubrimiento, de amenazas permanentes, y que fue una explosión que podía, afortunadamente, no llegó a lo que podía haber sido. Es decir, que podríamos estar tratando ahora, en el juicio en el Tribunal Supremo, podríamos estar tratando un acto de rebelión, pero con sangre por medio. Afortunadamente, no fue así. Es decir, ha habido dos partes, claramente, en el juicio. Es decir, primero las testificaciones de los imputados, que era para el susjoligan, que se ponían pantallas en la calle. Y luego, realmente, la parte más consistente y más jurídica del juicio que está teniendo lugar, a través de las declaraciones de los distintos, que nos quedan muchísimas y tal. Y además, Luis, yo creo que las defensas se equivocaron. Se equivocaron mucho al no permitir que los acusados respondieran a las preguntas de la acusación particular y demás. Yo creo que ese fue un grave error, porque ahí podrían haber visto por dónde iban las estrategias del juicio. Bueno, estaban hablando para TV3. Sí, pero yo creo que ellos están hablando más bien para Estrasburgo. O para Europa, sí, tienes razón. Pero fíjate, también un poco, Javier, por lo que decías, de estos dos mozos encubiertos, que se les veía la pistola y tal. Además de todo el tema ilegal, yo creo que está quedando muy patente que son unos chapuceros. O sea, son muy chapuceros, parecen de la tía, del mortadero y Filemón. Y es curioso porque, fíjate, muchas veces cuando en el resto de España ocurre algo chusco, es muy corriente, sobre todo en las redes sociales, ver cómo hay muchos separatistas catalanes que empiezan con lo del Españistán, este país de pandereta, casposos, toros y vino y paella y no sé cuánto. Y con ese desprecio del supremacista, que se cree superior racial, intelectual, socialmente, a esas bestias... Pues ya ves qué trabajo fino están haciendo. Sí, a esas bestias con forma humana que somos los del Ebro para abajo. Entonces, bueno, pues cuando uno ve cuántas cosas absolutamente chapuceras ha habido en este procés separatista, aparte de ilegales, insisto, que es la parte importante, pero es que además ha habido chapuzas, improvisación, cosas cutres, etc., pues uno ve, efectivamente, y dice, pues sí que no sois tan distintos. Chapuzas las hacemos todos. Hasta un separatista, con toda la sesera comida, es un español que arpeto ve todo. Ahí está. Más tonto que otro, pero... Pero, Javier, vamos a ver, es que yo decía antes lo del separatismo Disneylandia y tal, pero esta gente quién es, Rufián es hijo de andaluces. Entonces, ¿cómo se llama la que está ahí? Ana, la que está en Suiza. Ana Gabriel. Ana Gabriel es nieta de unos señores, unos mineros, me parece que de Huelva y no sé qué. El Fernández, el que fue el presidente del Parlamento de Cataluña, este de la CUP, que firmaba Fernández con el acento al revés, para que pareciera catalán y no español, era de León, es de León y de Zamora. Entonces, hombre, Raúl Romeva nació en Madrid. Y Larry Rager, otro de los tótems del separatismo catalán, que es monje de Montserrat, es madrileño. O sea, Carlos Rovira es aragonés. O sea, quiero decir, es que llega un momento en que dices, pero Rufián, no, yo digo, pero Rufián, pero a ti ese amor a tu patria, ¿de dónde nace? Pues sí que tus padres son andaluces, pero ¿qué me estás...? O sea, ¿de dónde te viene ese supremacismo, ese desprecio hacia el resto de España? No, porque ellos lo primero que te argumentan es que ellos se fueron porque en Andalucía no podían comer y allí les dieron un trabajo y gracias a ese trabajo se han hecho fuerte, han ahorrado, han podido comprar su casa y tienen su vida. Ese es el argumento fácil y sencillo. Que está expedientado por alfrentismo laboral en sus trabajos antes de ser diputado. Bueno, a ver, me refiero no tanto a Rufián como a los padres de Rufián, ¿no? Pero a mí realmente lo que me da miedo, de todo el proceso, lo que estamos viendo, y estamos viendo una labor impecable y que conste que yo lo critiqué aquí en las primeras sesiones del juicio al magistrado Marchena, porque no me parecieron bien algunas de sus decisiones, pero está llevando un juicio súper impecable y lo que realmente me da miedo es, una vez que tengamos una sentencia, en función del gobierno que tengamos, es si realmente todo este proceso ha servido para algo. Porque claro, si al final se hace lo que dijo Iceta y que hoy el presidente del gobierno no ha entrado al trapo a una pregunta en una entrevista y los ponen en la calle, no sirve absolutamente de nada este proceso. Y lo vamos a tener dentro de otro año, lo vamos a tener otra vez igual. Al margen del resultado yo creo que lo que sirve es para decir algo que teníamos todos, que éramos conscientes todos, que era que la justicia española está acreditada, No, pero está acreditada al margen de la sentencia. La justicia española está acreditada como cualquier otra justicia en Europa. Para decir, no necesitamos ni tenemos que admitir, pero es que había mucha gente que lo tenía, no tenemos que admitir ningún tipo de tutelaje por parte de instituciones europeas. Pero eso es un error, por ejemplo, de Rajoy, que tuvo que dar un puño en la mesa y dar un toque de atención a Bruselas y decirle, oigan, ustedes me tocan las narices, me salgo de Schengen, o hago lo mismo que están haciendo ustedes. Y ahí sí que pecaron de maricón Plejines. ¿Rajoy dio un puñetazo en la mesa? No, no, que tendría que haber, que tendría, que tendría, que tendría. Dando un puñetazo en la mesa se quiebra la mano. No, 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 yo he dicho que tendría. En todo caso, este testimonio que hemos escuchado viene a reforzar la idea que tenemos los espectadores que seguimos el juicio a través de los medios de comunicación, la idea de que todo esto era una organización perfectamente estructurada, desde el gobierno de Cataluña, desde los propios mosos de escuadra, desde activistas sociales como... Eso es algo que sabíamos, pero que ahora está quedando procesalmente demostrado. Exactamente, y de hecho creo que es una de las tesis que maneja la acusación popular de Vox para imputarle también este delito. Y solo una cosita muy rápida, creo que este juicio está dejando, está dejando muy evidente cuál ha sido el papel de un cuerpo policial como es el de los mosos de escuadra. Yo destacaría dos cosas. Primero, las investigaciones que no sé si están llevando a cabo sobre qué va a pasar con todos esos agentes de los mosos de escuadra que han obstaculizado la labor de parar el golpe, si de verdad va a haber sanciones, va a haber expulsión del cuerpo o no. Y segundo, un debate que se tiene que abrir a mi modo de ver a partir de ahora es sobre la necesidad o la utilidad de las policías autonómicas. Si de verdad es necesario tener en ciertas partes de España policías autonómicas. O la confianza que puedes tener en un policía en Cataluña, los agentes de policía son los guardianes de la legalidad, los ejecutores de la ley que garantizan una serie de cosas, como te vas a fiar ahora de un mosos de escuadra. Exactamente. Los guardianes de la revolución que tenían en Irán. Pero bueno, si no de todas formas, si no están los mosos, ya tenemos a los CDR. Que al final, claro, o sea, los CDR son unos señores que van con absoluta impunidad, que cortan autopistas, cortan una calle, cortan no sé qué, que van en un contenedor, pero que expedientan es al mosso de la República no existe idiota. Al tío que quema el contenedor, o que hace la pintada, o que hace no sé qué, a ese no le pasa absolutamente nada. No sé si se atreven con Trapero, porque Trapero precisamente en su testifical desmontó el golpe, desde la A hasta la Z, y dijo que Puigdemont quería ir hacia adelante, que eran conscientes que no iban a respetar lo que recibieran del Tribunal Constitucional ni del Gobierno español, que él les había advertido que tal... No sé si estaba... Pero se está protegiendo. Claro, sí, sí, pero cierto, estoy de acuerdo contigo, Javier, que se está protegiendo, pero él mismo en esa testifical ha desmontado el golpe, por completo. Ya con esa declaración no hacían falta ninguna de las que estamos viendo últimamente. Lo que ha desmontado es el prestigio que él tenía en los círculos independentistas, pero al margen de los chapuzas que son, que tienes toda la razón, Alex, al margen de la determinación prioritaria para seguir el camino hacia la independencia y tal, esto es lo que nos da... Algo que no recordamos es los chapuzas que fueron en otras cosas que fueron muchísimo más dramáticas. Es decir, a consecuencia de los chapuzas que fueron, tuvimos desgraciadamente el atentado de la Rambla. Es decir, probablemente si ellos hubieran estado pendientes, más que de hacer república, de prever... De investigar, de investigar, de mosquearse ante un montón de gopones de mutar, de recibir indicaciones de policías internacionales o de la CIA... Y de cooperar con las otras... Acerca de determinadas alertas, si hubieran estado en eso, a lo mejor habría gente viva ahora. Claro, pero de todas formas, vamos a ver, esto que hemos visto de Torra, solidarizándose con Pablo Iglesias, bueno, es que es devolver el favor. Es que tiene sentido. Claro, claro. Pablo Iglesias, vamos a ver, no olvidemos una cosa, los enemigos de lo que es la unidad de España y el concepto de España como tal, a lo largo de todo este siglo XX, ha sido la extrema izquierda y el separatismo, el nacionalismo, tanto vasco como catalán, gallego, etc. Pero la extrema izquierda y el nacionalismo. Entonces, Pablo Iglesias le está devolviendo el favor. Entonces, pues Pablo Iglesias, ¿qué habla? De presos políticos. Para que un diputado de las Cortes Españolas hable de que en su país hay presos políticos, cuando, creo que no hace falta decirlo, pero en fin, todos los organismos internacionales hablan de España como una de las democracias consolidadas del mundo, y que este tipo diga, compre el discurso separatista y diga que en España hay presos políticos, cuando, como tú bien has dicho antes, en Venezuela a los auténticos presos políticos les acusa de revolucionarios, de estar al servicio de Estados Unidos, de no sé qué, y hay mutis por el foro y no dice lo más mínimo ni en Cuba ni en Venezuela, y este tío, Pablo Iglesias, está diciendo que en España hay presos políticos. El problema es que yo creo que ya hemos perdido la capacidad de asombro, porque como, bueno, desde unos años para acá se dicen todo tipo de barbaridades y ocurren todo tipo de barbaridades, o sea, por eso es muy interesante, por ejemplo, hablar con extranjeros, ¿no? Entonces, un extranjero te dice, oye, pero ¿cómo es posible que en la segunda ciudad de España, en Barcelona, en el balcón, haya una pancarta a favor de los presos políticos? Es que no lo entiendo, es que en mi país, si esto pasara en Nueva York o tal, no lo entienden, pero a nosotros, bueno, pues nos parece mal, hombre, pues Ada Colau, o La Estelada, o no sé qué, o que quiten la bandera de España a un ayuntamiento, hombre, pues estaban, pero como que hemos perdido la capacidad de asombro, porque llevamos unos años de tales barbaridades, que ahora Pablo Iglesias habla de presos políticos y sus propios votantes, en vez de abuchearle, y es que el pájaro este de Iglesias va de sobrao. Ayer le hicieron una entrevista en Al Rojo Vivo, Ferrera, y prácticamente le eché una bronca a Ferrera. Sí, sí, claro. Vino a decirle que qué hace llevando a determinados periodistas y con tertulios y comentaristas, y que qué hace dando pábulo a determinadas informaciones, señor Iglesias, que tiene dos sentencias, que no diga tonterías, afortunadamente. Afortunadamente Podemos, perdona que te cuertes rápidamente, ya creo que todo el mundo ha descubierto que es Podemos. No, pero no, si a lo que yo iba, a lo que yo iba era, a lo que yo iba, y perdona, Carlos, era a las formas y a las expresiones que tenía en las respuestas que le estaba dando a Ferrera, que por cierto, que no es digno de mi devoción Ferrera, pero Ferrera supo estar a la altura. Pero Ferrera estuvo muy bien, todo se ha dicho. Estuvo a la altura y le dijo, porque estaban hablando de Eduardo Inda, y le dijo Ferrera, dice, mira, el señor Inda le apoyan dos cosas, los casos de corrupción que ha sacado y que ha investigado, y la persecución de inocencia, esa misma que usted le está negando ahora. Antonio, 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 parece mentira, con lo que yo tal, el pájaro de Iglesias le decía esto. Pensaba y piensa que la secta y Ismael Medio es suya, que campa a su libre albedrío como lo hacía en Venezuela. Pero además no olvidemos una cosa, vamos a ver, Pablo Iglesias es partidario de una ideología totalitaria llamada comunismo. Entonces, hace dos años, en el año 2017, él asistió a varios actos que recordaban el centenario de la revolución de octubre rusa, que dio lugar al mayor genocidio de la historia, con alrededor de 100 millones de muertos, que es curioso, cuando tú dices la cifra de 100 millones de muertos, hay muchos marxistas comunistas que ya tienen el automatismo de echarse una carcajada. ¡Ah, tú eres uno de los 100 millones! ¡Ah, te has creído el libro negro del comunismo! Sí, evidentemente, me lo he creído. Me he creído el genocidio brutal al que sometió Mao, al que sometió Stalin, al que sometió Pol Pot, al que sometió Lenin, el propio Lenin, el preboste de la revolución, la mente preclara, porque luego algunos dicen, bueno, luego Stalin se fue un poquito la mano, pero Lenin fue un genocidio absoluto, fue un tío absolutamente despreciable. Y entonces, Pablo Iglesias es la reencarnación de esa ideología aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a creer Pablo Iglesias en la presunción de inocencia? Es que no olvidemos que está defendiendo una ideología absolutamente totalitaria como es el comunismo. No, no, vamos, estoy contigo al 100%, o sea que es totalitario y dictador. Revestidos, revestidos de democracia. Y es que además el tío lo exhibe. Lo lamentable, como te decía hace un momento, es que haya 5 millones de personas en España que le hayan comprado ese argumento y que vaya a haber otros 2 o 3 millones que se lo sigan comprando. Y no se den cuenta que a este tío le han comprado una casa a la banca catalana, que a este tío está riéndole la gracia a los catalanes, perdón, a los separatistas catalanes, a los separatistas catalanes, y que este tío está apoyando a un gobierno que está arruinando a España y además de apoyar a una de las dictaduras más graves que hay en estos momentos en el mundo, que es Venezuela. No solamente apoyando a los independentistas, sino arruinando la ambigüedad de Colau, que es socia suya, que tiene esa ambigüedad que mantiene también este tipo de declaraciones. Bueno, tanto como ambigüedad... Bueno, sí, en el mejor sentido de la palabra. Hay cosas bastante claras. El otro día vi, por ejemplo, un vídeo cortito en YouTube de una tertulia, parecida a esta, que hay en la ETB, y bueno, pues estaban los contertulios, igual que estamos aquí nosotros, y una de ellas era diputada o era algo de Bildu. Oye, qué maravilla cómo hablaba de democracia. Claro, de la democracia está en peligro por la ultraderecha. Claro, yo lo veía y digo, pero esta señora es de Bildu. Tú dices, está en España. Claro, yo me planteaba y digo, a mí me gustaría que me invitaran a una tertulia así, no porque no esté a gusto aquí, que estoy encantado, pero porque, claro, yo diría, oiga, pero vamos a ver, usted, entiendo que usted es amiga de los setarras, de los del tiro en la nuca, de los de la bomba lapa. La mano manchada de sangre. Entiendo que, o usted reniega, oiga, porque si usted reniega de eso y lo condena, fenomenal. Todo el mundo tiene de hecho igual. Entendiste perfectamente dónde estabas. Oye, pero de democracia, de la amenaza a la ultraderecha, el fascismo. Es muy fácil llenarse la boca con eso. No, no, no. De dónde viene el fascismo. Ni la palabra fascista. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Señor Trejo. Don Francisco. Gracias con Luis. Muchas gracias, don Javier. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, a vosotros. Muchas gracias. Don Luis Magán, gracias también por haber estado con nosotros. Carlos Cotón, muchas gracias. Alex Navajas. Gracias, Javier. Muchas gracias. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos que les dejamos con la película. Esta noche, frente a frente con la muerte. Un western que nos narra las peripecias de una familia que quiere iniciar una nueva vida y se traslada a Wyoming. Pero unos cuatreros les robarán el ganado. Con lo cual ellos tendrán que utilizar las tácticas de un forajido para poder enfrentarse a los malos. Por cierto, que la madre de familia se va a sentir atraída por este forajido. En fin, que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. ¡Suscríbete al canal!